Bienvenidos al canal donde te informamos sobre lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo suscríbete y activa la campana de notificaciones. Señalar con el dedo no salvará a nadie si el incumplimiento conduce al colapso económico. ¿Es el incumplimiento de Biden? ¿O el default republicano en Estados Unidos? Amigos como sabemos incluso mientras los negociadores avanzan con la interrupción de las conversaciones para resolver el estancamiento del techo de la deuda federal, los miembros de ambos partidos se están posicionando para tratar de eludir la culpa de las consecuencias económicas si las cosas van mal. Los demócratas critican a los republicanos por tomar cochecho de la deuda para apaciguar a los conservadores del MAGA extremo empeñados en reducir el gasto público. Los republicanos criticaron a los demócratas por esperar demasiado para abrir conversaciones y no tomar en serio las demandas del partido republicano. Pero en el fondo, y en algunos casos no tanto, los funcionarios de ambos partidos saben que todos van a pagar si no llegan a un acuerdo, el gobierno incumple y los estadounidenses pierden dinero, empleos y confianza en su bienestar financiero y futuro. Odiaría ser el político que trata de explicarle a la gente que cuando la economía está en el inodoro no es culpa mía, es culpa de ellos, dijo la senadora Lindsey Graham, republicana de Carolina del Sur. Sí, eso no va a funcionar. Nos vaciarán a todos. Las encuestas han sugerido que la opinión de Graham es correcta. Una encuesta de noticias del Washington Post publicada a principios de este mes muestra que el público está dividido sobre quien tendrá la culpa, y una parte significativa de los independientes dice que las dos partes deberían compartirla por igual. Y algunos en el Capitolio dicen que la reacción política será bien merecida si el Congreso y la Casa Blanca logran deshacer la situación de tal manera que los funcionarios públicos caigan en una crisis completamente evitable, y hagan tambalearse tanto la economía como las cuentas de jubilación de millones de estadounidenses. No puedo comprender que alguien que tuviera la capacidad de evitar tanto daño a nuestro país, nuestra economía y nuestra posición mundial permitiera que eso sucediera, dijo el senador Joe Manchin III, demócrata de West Virginia, quien estuvo entre esos presionando a su partido para que inicie negociaciones antes. Sería absolutamente reprochable. Todos deberían ser golpeados. Mis amigos pero esas probables repercusiones aún no han motivado a los negociadores a llegar a un acuerdo y despejar el camino para un suspiro de alivio económico. El representante Garrett Gretz de Luisiana, el hombre clave de los republicanos de la Cámara en las conversaciones, abandonó abruptamente una sesión de negociación del viernes con representantes de la administración en el Capitolio, acusándolos de ser irrazonables, y las conversaciones se suspendieron temporalmente. De repente, el camino hacia un acuerdo rápido que el presidente Kevin McCarthy había visto el jueves se llenó de obstáculos. Por la noche, las conversaciones se habían reanudado. Tales altibajos en las negociaciones presupuestarias son bastante estándar y pueden ser tanto funcionales como sustantivos. Ambas partes deben flexionarse para mostrar a sus respectivas fuerzas que están resistiendo y esforzándose al máximo. Pero existen diferencias reales en las posiciones de demócratas y republicanos sobre una serie de temas en la mesa de negociaciones. Un resultado positivo no es una certeza, a pesar de las garantías regulares de alto nivel de que Estados Unidos no puede y no incumplirá en los próximos días. Aún así, si eso ocurriera, los legisladores y los funcionarios de la administración quisieran que usted supiera que no lo hicieron. Aquí estamos al borde de un incumplimiento de Biden, declaró esta semana la senadora Shally Moore Capito, republicana de West Virginia, tanto en persona como a través de un comunicado de prensa, haciendo sonar un estribillo que se está volviendo cada vez más popular entre los republicanos, que todo esto fue culpa del señor Biden. Haciendo porque se negó a comprometerse con ellos antes y dar suficiente tiempo para llegar a un acuerdo. No es así, contrarrestar a los demócratas. Nos encontramos en medio de una crisis de impago fabricada por el partido republicano porque los republicanos de la Cámara han optado por tratar de mantener nuestra economía, nuestras pequeñas empresas, los estadounidenses todos los días como puntos de demandas de rescate irrazonables, dijo el representante Joaquin Jeffries, demócrata de Nueva York y la minoría líder, dijo. Los republicanos tienen una réplica. Argumentan que desde que aprobaron la legislación en la Cámara el mes pasado que aumentaría el límite de la deuda y promulgaría recortes de gastos, tienen derecho a panfarronear, así como inmunidad a cualquier crítica porque son los únicos que han actuado hasta ahora, aunque fue ampliamente sabía que el proyecto de ley nunca podría ser aprobado por el Senado de mayoría demócrata. No sé cómo lo poseemos si elevamos el límite de la deuda, dijo McCarthy en la Casa Blanca cuando se le preguntó si estaba listo para enfrentar las consecuencias de un incumplimiento. Sus colegas comparten su punto de vista. En mi distrito, no creo que sea un gran problema, dijo el representante Tom Cole, republicano de Oklahoma. Voté para elevar el techo de la deuda. Muéstrame una persona del otro lado que lo haya hecho. Además, los republicanos saben que tradicionalmente es el presidente quien recibe el crédito o la culpa por el estado de la economía, incluso si las circunstancias escapan al control del poder ejecutivo. Los demócratas se burlan de las afirmaciones republicanas. El senador Chuck Schumer, demócrata de Nueva York y líder de la mayoría, denominó a la legislación de la Cámara la ley de incumplimiento de los Estados Unidos, para tratar de capturar tanto su impacto como su estatus de muerto al llegar al Senado. Él y sus compañeros demócratas dicen que se niegan a recompensar a los republicanos por lo que ven como acciones altamente irresponsables que están poniendo en riesgo la economía de la nación, a pesar de que ambos partidos han utilizado el límite de deuda para negociar a lo largo de los años. Desde el principio, los demócratas han dicho, he dicho, que este proceso exige el bipartidismo, dijo Schumer esta semana. Así es como evitamos el incumplimiento bajo la presidencia de Trump. Así es como hemos evitado el incumplimiento bajo la presidencia de Biden, y así es como debemos evitar el incumplimiento esta vez también. Audacia, planes ocultos, nada de eso nos acercará a una solución. Las dos partes pueden continuar intercambiando palabras. Pero hasta que negocien posiciones de negociación que puedan llegar a un acuerdo, la advertencia de suspensión de pagos se cierne sobre Washington y la nación. Y si eso sucede, es posible que los involucrados descubran que el público no distinguirá entre quien hizo o dijo que y cuándo, sino que los responsabilizará a todos. Y tú dime, ¿qué opinas? Esperamos, mis amigos, que esta noticia sea un paso más hacia una sociedad más justa y democrática, en donde se fortalezca la Unión Republicana y sigamos luchando incansablemente, por nuestros derechos y los de aquellos que no tienen voz. Nos alegra saber, que contaremos con la visión y liderazgo del Titán, para las próximas elecciones presidenciales. Y estamos seguros de que su compromiso con la justicia social y la democracia nos llevará hacia un futuro más brillante. En donde los valores patrióticos, se renueven de una forma más fuerte y segura para todos. Mis amigos, hasta la victoria siempre. Y que viva Trump Presidente 2024. Gracias por visitar el canal, suscríbete para más contenido y activa la campana de notificaciones para que estés al día con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo. A continuación, escoge otra noticia de última hora que sea de tu interés. Gracias por ver el video.